Hola amigos tenemos un Fluence de la marca Renault al cual le vamos a hacer el cambio de sus frenos estamos hablando de frenos traseros y vamos a hacerlo muy sencillo para que tú también lo puedas hacer te animes y lo realices, no tiene chiste vamos a iniciar, tenemos tornillos dados 13 vamos a quitarlo aquí con una llave esta yo la rebaje simplemente nada más para agarrarlos aquí porque ahí ves que las llaves no entran entonces yo lo que hice fue rebajarla para estos trabajos nada más para eso las uso ok hacemos lo mismo con la parte superior ok ya que están flojas terminamos de sacar los tornillos este es el inferior a veces se atoran nuestras balatas pequeñas y listas entonces vamos a solicitarlas para continuar de una vez les platico nuestro pistón tiene una figura en especial entonces vamos a solicitar una remita especial para irlo irlo metiendo muy bien vamos a limpiar los cerrajes y ahorita traemos la grasa especial para ir de una vez lubricando nuestros tornillos ya está listos hasta luego Los limpiamos. Que haga su recorrido de una manera muy fácil y listo vamos por el superior de igual manera los limpiamos bien que no se atore. En este caso no vamos a cambiar los discos, esas fueron las indicaciones que nos dejaron no cambiar los discos. Ya bien lubricados, vamos a meter aquí una punta sin romper el cubre polvo para sacar el aire que pudiera haber quedado. En este caso no hay, tampoco hay aire. Muy bien, continuamos. Miren, para introducir el pistón tengo un kit, tengo un kit para diferentes vehículos. Aquí escogemos el que más se nos acople al vehículo y bueno aquí tengo el que se nos va a acoplar, esta pieza ahorita se las voy a explicar. Escogí esta, que estos dos pernos encajan perfectamente en cualquier parte de aquí. Entonces, como tenemos que moverlo, estos pernitos atoran aquí y posteriormente esta pieza la quito y la pongo en esta otra parte del mismo kit. Vemos que acople, lo vamos ajustando y ahora sí, ahí alcanzan a ver como los pernitos están en esos espacios que tienen. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es girar nuestra palanca que tenemos aquí y este pistón va a empezar a dar vueltas. Solamente que no tengo una posición para apalancarme, pero así suavemente vamos metiendo nuestro pistón hasta que atore. Suave, suave, suave. Ya ven donde vamos. Aquí debemos utilizar una llave para que no se nos afloje esta parte de aquí. Miren, quiere girar. Ahí otra vez. Y llegamos al final. Ya no podemos apretar más. Entonces, ahora sí, aflojamos esta pieza. Este tiene imán. Y tenemos como resultado nuestro pistón recorrido. Entonces, seguimos esperando las balatas para ya instalarlas. Ya limpiamos, ya engrasamos, ya nada más cosa de colocarlas. Ya tenemos las balatas. Vienen con su grasa, pero este ya no lo vamos a usar. Ya le pusimos la nuestra. Entonces, a instalar las balatas traseras. Les vamos a colocar poquita grasita. No grasa, sino la misma que utilicemos para lubricar los tornillos. De esta misma, es la que estamos usando. Y listo, ahorita ponemos su pistón. Y casi, casi, andamos concluyendo. Ahorita vamos a sacar el torque de los tornillos. Bueno, vamos a colocarlo de una vez. Tenemos que hacer un poquito de presión hacia abajo. Para vencer, un poquito de presión para vencer estos y hacerlos un poquito hacia abajo. Entonces, ahorita vamos a la computadora a ver el torque de estos dos tornillos. Vamos a dar torque a los tornillos de nuestro caliper. Y le vamos a dar 32 libras-pie. O lo que es 43.2 Nm. 2.5 Nm. Le vamos a dar sus 32 libras-pie. Que nos marca el manual. vamos por la parte de arriba y muy bien concluimos con el torque especificado que nos marca el manual old data y terminamos amigos nada más falta pisar el pedal de freno varias veces para que se cierre nuestro pistón y verificar el líquido de frenos que esté a su nivel lo sacamos a dar una vuelta vemos que todo esté bien y lo entregamos entonces concluimos con el video del cambio de baladas traseras de un Fluence de la marca Renault y anímese ustedes lo pueden hacer como ustedes vieron es muy 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 fácil entonces si les gustó el video denle manita arriba y nos vemos en un próximo video hasta pronto no se les olvide pisar varias veces el pedal de freno para que aprieten las balatas que no se les olvide revisar nuestro nivel de líquido después de presionar el pedal varias ocasiones aquí en esta nos falta poquito para llegar a la marca que está aquí arriba y probamos el vehículo si es necesario pues tenemos que purgar balatas de un de un Fluence de la Renault espero les haya gustado denle manita arriba suscríbanse compártan